Un millón de árboles es la meta planificada y creemos que va a ser más de un millón porque estamos yendo a buen ritmo. Creemos que las instituciones se van a ir sumando en el camino y también la ciudadanía. Tener esas oportunidades de restauración, de recuperación del espacio público y de zonas degradadas es la misión de la actual administración. Estamos realizando la plantación de nuevos árboles, nueva vida para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestras nuevas generaciones, más oxígeno que es lo que nos hace falta. Debemos hacer actividades como estas para concientizar a las nuevas generaciones que siembren árboles, que cuiden la naturaleza, que no boten basura. El hecho de sembrar pulmoncitos que sigan dando ese aire puro a cada una de las personas que vivimos aquí aporta mucho. Y así podemos nosotros también enseñar a nuestros hijos para que ellos también puedan sembrar los árboles y así cuidar al planeta.